ahora métodos de sliding, el slide down y slide up vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo como tal con estos métodos vamos a vamos a crear por ejemplo aquí, vamos a crear 4 dips 3 dips, perdón 1 span y un clic un texto que diga a aparecer ahora vamos a crear un estilo css nuestro dips que sea deep background color que sea aquamarine que sea display none tenga un float left que tenga un alto de 100 píxeles que tenga un margin de 10 píxeles y que tenga un ancho de 100 píxeles listo, este es el css ahora vamos a vamos a la parte de jQuery entonces vamos a colocar un selector ya lo hemos visto span 2.eq 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 0.eq 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 pongamos pongamos ya nos tomara como tal el selector al span de hecho podríamos hacer esto span.click si hacemos clic en el span entonces haga lo siguiente función anónima y dentro de este vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un if si si vamos a ver si deep en este caso .is este es un método que cuenta también en jQuery en este caso entonces si is en este caso ident o sea si está oculto entonces hagamos algo que debe de hacer simplemente le vamos a decir que deep .slide down y evidente acá en el parámetro ya saben le pasamos la velocidad que queramos agregarle a este a este evento o este efecto perdón de jQuery que es slow o fast en este caso o milisegundos entonces simplemente vamos a ponerlo un slow y ahora else vamos a si no entonces obviamente deep .slide up le decimos que una velocidad slow estamos diciendo si está oculto muéstremelo cierto con un efecto slide down si no está oculto o sea que está visible ocúltelo con un slide up con una velocidad slow lenta listos y obviamente nos falta acá algo que es el documento .ready función abrimos llaves y tomamos este final y lo ponemos acá y cerramos entonces el punto ready y ya está trabajando nuestro ejemplo con slide down y slide acá actualizamos hacemos click en aparecer clic aparecer ahí aparecen los deep como tal si se van a ocultar al estar oculto los deep se van a mostrar slide down hacer click aquí vamos a validar si están ocultos o están visibles como no están ocultos entonces lo que debe hacer es un slide up listo esto sería el trabajo de slide down obviamente mejorados al gusto de ustedes existen otros métodos como tal de efectos fade in fade out fade to fade toggle existen vamos a ver el hide el show el toggle también son son eventos también que hacen parte de los efectos y que recomiendo que den una revisada y una mirada a los ejemplos como tal que están aquí en en este esta documentación тив a la y la y la la la